Hola, aquí estamos empezando un año nuevo en la Cámara Hispana de Houston. Yo soy la doctora Laura Murillo. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando aquí. Tenemos a nuestro primer invitado del 2020 que ya viene siendo uno de nuestros líderes emergentes que ha estado involucrado en las escuelas ya por mucho tiempo. Y además de eso, como lo dije, líder aquí en nuestra comunidad, él es Oscar Romano y nos va a hablar un poco acerca de su trabajo, lo que hace en las escuelas con los padres, etc. Y además, cómo llegó a esta posición y su enlace aquí con la Cámara Hispana de Houston. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por estar con nosotros, Oscar, que empezamos el año aquí contigo y como siempre, te agradecemos cómo has estado tan involucrado con nosotros. Sí, muchas gracias a usted por la invitación porque yo quiero tanto a la Cámara de Comercio aquí y siempre quiero tomar la oportunidad de dar esas gracias a ustedes. Sí, cómo no. Y mira, para la gente que nos esté viendo, que tal vez no conozca mucho de tu historia, yo la conozco muy bien y es una de motivación para padres, para hijos que tal vez nos estén viendo. Cuéntanos un poco cómo llegaste aquí, tus estudios, tu familia, etc. Sí, entonces primero quiero empezar a decir que yo soy el principal de una escuela, Yes Prep Galfton, es una escuela de 1,100 estudiantes en la comunidad de Galfton aquí en Houston. Y es una de las 19 escuelas de Yes Prep, un distrito aquí en Houston que tiene 15,000 estudiantes. Y algo que me encanta de ser el principal es que en la comunidad donde yo estoy sirviendo refleja mucho de mi familia. Mis padres son inmigrantes de El Salvador que llegaron en los ochentas por la guerra civil, entonces estuvieron fluyendo bastante violencia. Entonces yo cuando me creí de chiquito siempre tenía esa mentalidad de determinación porque mis padres vinieron aquí en este país sin nada y siempre me hablaban de eso. Y ellos trabajaron mucho para poder moverse adelante a ellos mismos y a mí. Mi mamá siempre me decía, hijo, siempre para adelante, nunca para atrás ni para agarrar el impulso. Y eso es algo que me ha motivado y me llegó a ayudar que yo sea, que yo fui la primera persona de mi familia a graduar de la universidad, a ser aceptado a una universidad. Y llegar a Harvard fue algo, digamos que increíble, un logro que celebró toda mi familia. Sí, obviamente. Y bueno, y una inspiración para los que nos estén viendo, que tú conoces lo que es venir aquí a este país, tu familia lo entiende. Y además de eso que hay muchas oportunidades que no hay que decir, bueno, mis padres no fueron a la escuela o yo soy el primero, sino ser motivado y tener ese impulso de los padres. Es decir, que siempre que los padres sepan que las palabras realmente pueden motivar o tumbar a una persona, ¿no? Y qué bueno que lo estás presentando ahí con tus estudiantes, ahí en lo que es la escuela para tantos jóvenes. ¿Qué sería lo que tú podrías recomendar a los padres que tal vez nos estén viendo en términos de cómo motivar a sus hijos y también a los jóvenes? ¿Qué sería alguna cosa que tú le podrías decir a estos jóvenes que sería una motivación mientras están en la escuela? Sí, algo que yo le diría a los padres es que siempre estén enterados en la vida de sus hijos. Yo sé que a veces pueden creer que no le están oyendo, que los consejos que le están dando están entrando en un oído y saliendo en el otro. Pero yo estoy seguro que esos consejos van a quedar con sus hijos para siempre. Eso es algo que pasó conmigo y también que está pasando con bastantes estudiantes que yo veo en mi escuela, que entran y a veces están pasando por momentos difíciles, que sea por las redes sociales y las vidas que ven ellos en las redes sociales y lo que ellos quieren y cómo están comparando su vida con eso o sus amistades, el estrés de ser mejor, de entrar a buenas escuelas. Pero esos consejos siempre están ahí. Y buscar oportunidades. Sé que hemos hablado aquí con diferentes doctores en términos de buscar la oportunidad de el énfasis que sean algo positivo. Por ejemplo, si uno dice, siempre llegas tarde, eres una persona siempre que llegas tarde. Eso se graba en la mente, ¿verdad? Y más cuando son los padres, sino buscar y decir, mira, me gusta mucho como dejas tu cuarto bien ordenado. Eres muy organizado. Buscar esa oportunidad y tal vez usted diga, no, pues ni organizado y siempre llega tarde, pero debe haber algo positivo que su hijo o hija hace. Busque esa oportunidad de buscar esas características que sean positivas. Porque si uno siempre solamente ve lo negativo, estamos dando límfasis a eso. Pero hay muchas personas que no vienen de una familia donde tienen esa oportunidad. Tal vez se están criando realmente solos. ¿Qué aviso le puedes dar a personas que tal vez sean jóvenes, que los padres no están presentes o no son positivos? Hay bastantes personas que quieren ser guía, que quieren dar de regreso a su comunidad. Y lo único que necesitan hacer es entrar a diferentes organizaciones y meterse del todo. Y ahí van a encontrar que esas personas van a ver el potencial que ellos tienen y les van a ayudar a crecer. Y el apoyo, ¿verdad? Sí. Y sé que, por ejemplo, la Cámara se ha involucrado con tu escuela y hemos podido tener un enlace donde has traído a estos jóvenes y a los maestros. Por todo lo que haces, Oscar, y por ser líder y realmente una persona que ha tomado el tiempo de no solamente ayudarse uno mismo, sino dar a otros. Te agradecemos que estás aquí y representas muy bien a nuestra Cámara y a todos los latinos aquí en Houston. Gracias. Sí, gracias a usted. Cómo no. Regresamos en unos momentos. Y regresamos aquí con ustedes a la Cámara Hispana de Houston, nuestro programa de televisión, donde estamos promoviendo y enseñándoles unos ejemplos de personas que están involucradas con nuestra Cámara. Con nosotros sigue Eddie Mendoza. Él tiene su negocio propio y, además de eso, trabajó con una empresa mayor aquí en Houston y tiene una experiencia variada. Y queremos que nos comunique un poco acerca de cómo fue que él lanzó su negocio. Y además de eso, cómo se ha involucrado, no solamente con nuestra Cámara, pero también con nuestra Fundación, donde tenemos el programa de líderes emergentes. Damos una bienvenida a Eddie Mendoza. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Me encanta siempre ser parte de la Cámara y cualquier cosa que podemos hacer, pues aquí estamos. Qué bueno, Eddie. Mira, primeramente, felicidades que yo te he visto ya, ya ni sé cuántos años nos conocemos, pero recuerdo que siempre tuviste mucho ánimo, un enfoque en siempre crecer y desarrollarte. Y recuerdo también cuando dijiste, bueno, voy a dejar mi trabajo seguro en esta empresa, que era una carrera muy buena. También querías lanzar tu negocio y has aprendido, me imagino, mucho desde que empezaste tu negocio. Pero para los que nos estén viendo, cuéntanos un poco qué es lo que haces para que la gente sepa de tu negocio. Sí, claro que sí. La compañía que tengo se llama Remodel HTX. Es una compañía de construcción y lo que nosotros hacemos es proyectos residenciales como casas y también comerciales como shopping centers. Sí, pero eso no se ha hecho nada fácil, ¿verdad? Vamos a hablar un poco primero. Naciste aquí en Houston. ¿De dónde son tus papás? Que también tenemos un enlace con sus dos hermanas, Daisy y Amy, que han estado también siendo parte de nuestro programa de líderes emergentes. Pero, ¿dónde naciste tú y de dónde son tus papás? Sí, nosotros somos de México. Mis papás son de Celaya, Guanajuato. Y yo nací aquí en Houston, Texas. Tuve la oportunidad de ir a la universidad de Houston también. Y aquí tenemos las raíces, pero nunca se olvida que somos de México. Sí. ¿Y tus papás tenían negocio? ¿Por qué fue ese impulso de lanzar un negocio? Sí, es de mi papá. Él es el que me dio la inspiración. Él tiene una lonchera. Entonces, él tiene una... Antes tenía un restaurante y después hizo una lonchera que puede ir a los diferentes sitios de construcción. Ok. Y siendo joven, graduaste de la Universidad de Houston. Tenías en tu mente lanzar el negocio. Decidiste en este negocio. Para gente que nos esté viendo y además jóvenes, ¿verdad? Que se les haría difícil hacer ese primer paso. Para ti, ¿cuáles fueron las cosas que aprendiste durante esa época? Sí, pues las cosas más claves ahorita es salir y network. Salir con diferentes cámaras. La cámara de Houston me ha ayudado mucho. También la tecnología con social media y todo eso, que puedes compartir una foto y todos pueden mirar tu trabajo. Sí. Buscar esos clientes, ¿verdad? Entonces, no es solamente tener ese trabajo y trabajarlo. Tienes que hacer por dos partes, como lo haces tú. Venir a esos eventos, conocer a gente, compartir tus tarjetas. Las redes sociales han cambiado todo. He visto en tus redes sociales, por ejemplo, proyectos, cuando los empiezas, cuando se terminan. Pero como lo ha dicho Eric, hay que buscar a esos clientes y quedar bien, ¿verdad? Hacer lo que uno dice. Pero debe ser difícil, como contratista, muchas veces buscar a gente que te ayuda a los plomeros, todos los que tienen que hacer el trabajo y que ellos también queden bien. Y para muchos, me imagino que eso es lo difícil, ¿verdad? Buscar a gente que sea profesional, que sepa hacer el trabajo, porque al fin de cuentas, tú eres el responsable, ¿no? ¿Cómo lo has logrado hacer? Claro que sí. Pues yo creo que lo más importante son las relaciones, las relaciones que tengo con mis trabajadores, que son de bastantes años, que es de confianza y también sé que es calidad. Y entre nosotros nos ayudamos, cualquier cosa que podamos hacer para mejorar, lo hacemos. Y lo más importante es el cliente, que el cliente esté satisfecho al último. Sí. Y, Eddie, ¿ha habido momentos en los que tú dices, wow, mejor me hubiera quedado en la empresa o sientes que esta fue la decisión buena para ti? Sí. No, sí, claro que sí. Siempre hay esos momentos que dices, oh, man, este mes está poquito de espacio. Sí. Pero en eso nos tenemos que motivar, ir a eventos, hablar con diferentes clientes que hemos hecho trabajos en el pasado, si se les ofrece algo. Sí. Y no más para adelante, como dice mi padre. Ya ha habido un proyecto, un trabajo que para ti fue, wow, lo logré obtener. Sí. Sí, este, uno de los proyectos que me ha, se me ha quedado es los apartamentos que hicimos. Sí. Y fue de una oportunidad que vino aquí de la cámara de un amigo, que nos abrió una puerta, nos dio unos apartamentos en Machos, luego fuimos a Heights, Rerogues. Sí. Y fueron de 10, 15, 20, 16. Entonces, poco a poquito nomás esas relaciones que tienes y un día se te puede abrir la puerta. Sí. Y cuando viene esa oportunidad hay que tomarla. Y para ustedes que nos estén viendo de nuevo, la Cámara Hispana de Houston está aquí. Puede usted venir a los eventos, no tiene que ser miembro, pero todo está en nuestra página de internet. Erick fue parte de dos diferentes programas que tuvimos aquí. El Instituto de Negocio, que es muy importante si usted tiene su negocio. Son en inglés y además esos son por la noche y eso puede ayudar mucho porque invitamos a abogados y diferentes responsables, ejecutivos y otros que le pueden dar información. Cómo puede usted crecer y desarrollar su negocio. El Business Institute en nuestra página de internet, ahí hay información y también hay recursos en español. Además de eso, ya ve aquí un ejemplo de Erick que ha podido realmente lanzar su negocio y el trabajo se ha visto en lo que él ha podido tomar a ventaja de esas relaciones que siempre son tan importantes. Erick, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo el apoyo que nos das aquí en la Cámara Hispana de Houston. Sí, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias. Regresamos en unos momentos. Y aquí estamos con ustedes. Yo soy la doctora Laura Murillo, de parte de nuestra mesa directiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Unimash. Y además de eso, queremos darle una bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Carolina Jiménez. Yo la conoce ya desde muchos años cuando yo estuve trabajando en la Universidad de Houston. Y es un gran ejemplo lo que se puede hacer con mucha determinación, con esa educación que ella hoy día sirve como una de las líderes aquí en el área de Houston. Es doctora, nos hablaba acerca de su trabajo. Pero me da mucho orgullo saber que ella viene de una familia que realmente logró mucho para que ella pudiera estar aquí en esa posición que tiene ella y que toma, que es tan importante. Le damos la bienvenida a Carolina Jiménez. Doctora, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Mira, vamos a empezar primeramente dándole la bienvenida al 2020. Y para mucha gente, la inmigración todavía sigue un tema tan importante, de mucha confusión para familias. Y todavía no tenemos esa ley ni la legislación que nos va a dar esa calma y lo que buscamos en términos de poder estar aquí sin esas dudas y cuestiones. Entonces, bueno, pero lo que podemos hacer es obtener información y nos va a ayudar usted a entender un poco cómo la gente se puede ayudar, por ejemplo, con ciertas visas, la visa U. Empezamos con eso, doctora, ¿no? La visa U es un estatus migratorio creado por el Congreso para ayudar a los sobrevivientes de ciertos crímenes violentos. La intención es que los inmigrantes no tengan miedo para colaborar con la policía. Muchas veces piensan, no tenemos derechos, nadie nos va a creer, nos van a querer sacar del país. Pero es precisamente por esto que se ha creado y en verdad beneficia no solamente a la comunidad migratoria, pero también a toda la comunidad. Porque si ellos cooperan para que los criminales sean atrapados, tenemos mayor seguridad en nuestra comunidad. Y es un proceso muy difícil. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, siempre consulten con un abogado o con una organización sin fines de lucro. Tenemos la fortuna de vivir en Houston. Tenemos muchos recursos a nuestro alcance. Uno de ellos se llama Houston Immigration Collaborative. Luego les explico más en las redes sociales y ahí les voy a tener más información también. Caridades Católicas también ofrece charlas migratorias. Ellos les pueden decir un poquito más acerca del proceso. Pero tienen que llenar un formulario en el cual explican que han sobrevivido a un crimen. Después de ese formulario, tiene un suplemento que se llama la parte B. Esa parte tiene que ser llenada por el oficial de la policía explicando que el inmigrante ha colaborado y ayudado en las investigaciones. Muy importante saber que no hay tarifa para esta visa. Que no les quieran cobrar es totalmente gratis. Y también ayuda poder tener más evidencia acerca del caso. De nuevo, es visa U y no hay tarifas para esto. Y es importante que sabemos que hay mucha gente que se quiere aprovechar de esta situación. Busque organizaciones como las que hemos nombrado aquí. Y además que sean organizaciones con una reputación que ya están involucradas en este proceso. Si le piden dinero y en efectivo, etcétera, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Empiece con estas organizaciones. ¿Cuáles son cosas importantes que uno debe de saber si está buscando otras oportunidades en términos de mantenerse aquí en un estatus donde puedan seguir adelante sin estar realmente invirtiendo en un proceso que no tiene un fin? Desafortunadamente el proceso es largo. Inclusive el de las visas U se puede tomar años. Lo bueno es que mientras están en proceso no tienen que temer porque están en proceso. No los pueden sacar del país. La visa dura cuatro años cuando es otorgada. Y solamente hay diez mil por año. Pero no se preocupen si por decir tenemos diez mil para este año, dos mil veinte. Decimos que en mayo ya se acabaron esas diez mil. Apliquen. Porque lo que pasa es que entran en una línea para el siguiente año. Entonces el proceso sí es largo, pero es mejor empezarlo lo más pronto posible porque si no solamente lo están prolongando aún más. ¿Y una persona, la familia, puede obtener la visa U y protege al resto de la familia? Sí, hay un aplicante principal que sería el sobreviviente del crimen. Y también viene un derivado que puede ser un cónyuge o una pareja, los papás o los hijos. Pero para más información específica, por eso es necesario consultar a un abogado a las organizaciones que están más enteradas acerca de esos detalles. Sí, y esto solamente es una de las maneras, ¿verdad? Una específica. ¿Y ya tiene mucho tiempo esta visa que se ha ofrecido? Sí, lleva varios años. Me estaba preguntando usted de otros procesos. También tenemos VAWA, que es para los sobrevivientes de crímenes por pareja, violencia doméstica. Puede ser hombre o mujer. Muchas veces la gente se confunde porque las siglas en inglés es Violence Against Women Act, la ley en contra de la violencia en contra de las mujeres. Pero puede aplicar hombre o mujer. Esa es otra opción. También tenemos algo que se llama el perdón. Nosotros le decimos el perdón. Que quiere decir que cuando hay un residente permanente legal o un ciudadano casado o con una pareja que es inmigrante, ellos pueden pedir el perdón para su pareja porque ellos sufrirían si la pareja sale del país. Entonces hay diferentes opciones, pero para seleccionar la mejor para cada persona, por eso hay que consultar. Y si nos pueden nombrar antes de tomar un breve pauso, unas organizaciones que son especialistas en esto. Caridades Católicas hacen un excelente trabajo. Dan charlas mensuales. Como digo, la Houston Immigration Legal Services Collaborative. También hay otras organizaciones como el Centro Trajiri Legal aquí. Inclusive algunas universidades ofrecen servicios gratis. Si usted va a la Universidad de Houston, tiene una escuela de leyes excelente. También Texas Southern College. Ellos ayudan a los estudiantes de leyes a que contribuyen a la comunidad y están supervisados por un abogado que ya tiene su licencia. Importante. Bueno, regresamos en unos momentos. Y regresamos con la doctora Carolina Jiménez. Nos va a estar hablando acerca un poco más de la visa U. Y además de eso, la importancia de visitar a doctores, psicólogos, etc. para que ayude a su familia. Porque sabemos que como latinos muchas veces, si nos duele el diente, vamos con un dentista. Pero si tenemos otros problemas, tal vez se nos hace un poco más difícil por nuestra cultura. Pero tenemos que quebrar esos obstáculos y tomar la ventaja de todos los servicios profesionales que se ofrece. En particular aquí en la ciudad de Houston. Doctora, yo sé que usted ha trabajado en la universidad con jóvenes, con estudiantes, con familias. Y como latinos, muchas veces pensamos que eso se habla solamente entre familias. No buscamos esos servicios profesionales porque creemos primeramente que no es algo que queremos hacer. Y segundo, que tal vez es costoso. Y en el caso de la visa U, esto sería evidencia o tal vez documentación que se requiere como parte del proceso para obtener la visa U. ¿Dónde quiere empezar? Exactamente. Puntos muy importantes. Muchas veces tengo clientes que dicen, yo no estoy loco. Yo no soy débil. Yo no voy a hablar de mis emociones. En realidad la consejería o la terapia es para cualquier persona que está experimentando una circunstancia confusa, difícil. En su vida no se tiene que esperar. Nos enfocamos en la prevención. Porque si nos esperamos, muchas veces las cosas pueden empeorar. Por ejemplo, si tenemos estrés cotidiano, a largo plazo puede desarrollar depresión o un síndrome de estrés más severo. Entonces les aconsejamos, vayan lo más pronto posible. En los casos de las visas, muchas veces las personas no quieren ir al doctor, no está muy caro, o no, no me pasó nada, solamente fue el susto. El susto es lo que importa. Porque las visas U tienen que sufrir un daño físico o emocional. Y muchas veces los efectos no son inmediatos. Una evaluación psicológica ayuda a determinar las consecuencias emocionales, psicológicas y sociales. Muchas veces las personas ya no se sienten seguras. Dicen, me saltaron al trabajo. Me apuntaron con una pistola. No me hicieron nada, pero tienen el temor de regresar a trabajar. Ahora ya no quieren salir. Les puede impactar su vida. Y la evaluación psicológica ayuda para eso. Y también para familias, ¿verdad? Y si pueden ser, que pueden ir juntos, pueden ser, todo es confidencial. Pero yo creo que para mucha gente todavía sienten que es muy personal, ¿verdad? Y de hablar acerca de eso. Cuéntenos acerca de lo que es confidencial. Todo es confidencial, todo lo que ellos nos digan. Inclusive si nos cuentan, yo estoy bien, pero mi pariente no tiene estatus legal. Muchas veces no quieren explicar eso porque les da miedo que yo vaya a hablar a inmigración. No vamos a hablar a inmigración. Nos pueden contar lo que quieran con seguridad. Las únicas excepciones es cuando nos cuentan que una persona menor de 18 años, mayor de 62 años o incapacitada está siendo abusada. Cuando una persona no se puede proteger a sí misma es cuando el Estado requiere que hagamos el reporte para protegerlos. Aparte de eso, no importa. Nos pueden contar con confianza todo lo que ellos quieran porque es un expediente médico de salud mental y está muy protegida por las leyes de Estados Unidos. Y en tu profesión, ¿has notado que más hispanos están tomando ventaja de recibir terapia, etcétera? Desafortunadamente no. La mayoría de mis clientes migratorios los manda el abogado. Es cuando los manda el abogado que el abogado requiere eso para tener más evidencia para el caso que deciden venir. Pero en general no tomamos ventaja. Son más que nada la segunda o la tercera inmigración que está un poquito más abierta al proceso, pero de todos modos tiene un poquito de cuestiones, de dudas, de inseguridad al venir. ¿Qué podemos hacer para que la gente no le ponga tanto énfasis a algo que les pueda ayudar? No sé si ha sido nuestra cultura porque lo que yo no entiendo es que muy fácilmente, muy sencillamente, como latinos, al vecino, a nuestra amiga, le contamos todo. Pero a un profesional no lo hemos hecho todavía. Tenemos que trabajar mucho todavía con el estigma que tenemos hacia la salud mental. Como usted dice, si nos quebramos un pie, vamos al doctor. Pero cuando estamos teniendo problemas emocionales nos da mucha pena. Nos sentimos que tal vez nos van a juzgar, que nos van a decir que estamos locos. Muchas veces la propia cultura, cuando tratamos de expresar algo de niños, no te sientas así, no te enojes, no estés triste. Nos mandan el mensaje de no sentir. Cuando las emociones se quedan atoradas es cuando podemos provocar más enfermedades más serias. Cómo evitar circunstancias o estrés, por decir verdad. No solamente que está escuchando, sino uno le está dando oportunidades de ver cómo manejar esas ocasiones, esas circunstancias. Las personas se desahogan, pero también es diferente hablar con un amigo, con un conocido, porque ellos solo nos escuchan. Un profesional nos va a ayudar a confrontar y enfrentar esas situaciones que tal vez no nos permiten hacer todo lo que quisiéramos en la vida. Entonces aquí está con nosotros la doctora Carolina Jiménez de nuevo. Que pase un buen año nuevo y aquí estamos con ustedes anonimadas gracias a ellos y también a nuestra mesa directiva. De parte de ellos les mandamos saludos. Yo soy la doctora Laura Murillo. Que pase buen día. Como líder de la nueva mayoría de la ciudad, la Cámara Hispana de Houston representa los intereses de más de 90.000 negocios en toda la región. A través de su defensa se está ayudando a sus miembros a alcanzar nuevos niveles de éxito y representación en las empresas. En las oficinas selectas, para más información, visite houstonhispanicchamber.com A través de su defensa se está ayudando a sus miembros a alcanzar nuevos niveles de éxito y representación en las empresas.